Bueno, hemos vuelto aquí al mundo este de las entrevistas en el piragüismo y me he traído esta vez al presidente y fundador de la web de referencia, Daniel Durán. De hecho, su nombre no hace falta decir el nombre de la web, creo. No, espero que no. Luego lo pongo si no aquí en subtítulos. Siempre está bien. Bueno, ah, sí, esto he apuntado porque, bueno, la entrevista, la pensamos hace tiempo y tal, y entre una cosa y otra, uno de los dos fue padre y no voy a decir quién, y claro, se nos fue el tiempo. Bueno, es lo que hay, cosas de la vida. Además, si la entrevista la teníamos pensada para fuera de temporada, ya estamos metidos en temporada y podemos alargar algo más. Sí, bueno, igual nos da para alguna pregunta más, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho, que si no os aburrís y dejáis de ver el vídeo. Bueno, ahora voy a preguntar. Yo creo que es como la que la va a todo el mundo, ¿eh? ¿De dónde saliste? ¿De dónde empezaste remar en el club? Bueno, pues yo empecé allá hace mucho tiempo, muchos de vosotros quizás no habríais nacido. Allí por 1993, sí, sí, todo esto existía en el 93. Es como cuando se lo pregunté a Carril. Sí, bueno. Carril me sacó unos cuantos años, pero bueno, no muchos. Pues en el 93, allí andaba yo por mis calles de Versalles, y un amigo mío decidió empezar a hacer piragüismo. Pero al hombre le daba vergüenza empezar a hacer piragüismo solo, por la gente del club y demás, que no la conocería. Y yo le dije, bueno, hombre, no te preocupes. Me apunto contigo. Me apunto contigo, estás ahí un par de semanas, conoces a la gente y yo me voy. Pues no me fui y aquí sigo en el piragüismo. ¿Tu momento púlmine en el piragüismo? Bueno, mi momento púlmine no sé si lo llegan y a tener, la verdad. Pero bueno, ¿cuándo conseguí mis mejores resultados? Bueno, se puede decir que mi último año de junior, que fue en el 97, y luego de senior, ¿qué sería? De 2003 a 2007 quizás, esos cuatro años, me salieron bastante bien las cosas. ¿Tu piragüista favorito? ¿Mi piragüista favorito? Bueno, si tuviera que decir solo uno... Sí, sí, hay que decir solo uno, hay que marcarse aquí. Me quedo con Manuel Busto. ¿Manuel Busto? ¿Por qué? Bueno, quizás sea porque he tenido la suerte de pasar buenos momentos con él, bastante tiempo, compartir entrenamientos y... Tiene una forma de ver el piragüismo que me gusta, porque él, aparte de todo lo profesional y campeón que es, siempre tiene un momento para ayudar a la gente, estar contigo, no sé. Todo lo que ha hecho, 10 veces campeón del mundo, más todas las medallas que tiene, que en total, si no recuerdo mal, son 15, es un referente, teníamos que estar más orgullosos de él de lo que es estar. ¿15 en campeonatos del mundo? Sí. También saca a mí como 15 o así. Ah, mientras tanto, sí. Venga, un fabricante, Dani. ¿Un fabricante? Bueno, pues... Ahí... Esto ya es más complicada, sí. Bueno, pues yo... Es que o barrer para casa o tirar fuera, ya. Venga, pues... Yo me mojo, como siempre. Con la piragua que mejores resultados conseguí, fue con una piragua de... Echan Zamora, de Román. Venga, nos quedamos con Román, entonces. Sí, vamos a decir Román. Ah, igual que Carlin. Sí, bueno. Venga, Dos casi seguidas. ¿Cuál fue tu mejor sella? ¿Tu mejor puesto en el sella? Mejor puesto en el sella fue octavo. ¿En K1? En K1, sí. En K1. Y la otra es, ¿con quién te gustaría bajar el sella en K2? ¿Competir? Bueno, pues, ¿con quién me gustaría bajarlo? Es el 15 años con quien no haya bajado, ¿eh? Pues bueno, cuidado. Si el que te gustaría bajar con él... Pues mira, no... Ya bajaste con él. Los mejores sellas que he hecho, la verdad, que fueron en K1. En K2, la verdad, que nunca tuve muy buena suerte. Y posiblemente el sella que mejor, recuerdo, guarde de todos los que bajé en K2, sea el último. El último sella que además, que bajé en K2, que fue con mi mujer. La lié aquí un día, no sé, la pillé despervenida, yo creo que fue. Porque desde aquí ya éramos novios y ahora mira, después de aquí ya nos casamos. O sea, que tan mal no nos fue. La lié, ya nunca su vida se subió en Piragua. Le dije, oye, que si te apetece bajar el sella el día de la carrera en K2 conmigo. ¿Y se volvió a subir en Piragua? No, desde aquella, por unas y por otras, creo que no volvimos a probar. Pero bueno, esto es así. Yo creo que si tuviera que volver a elegir, volvería a bajar con ella. Venga. Vamos a abandonarte a ti como piragüista. Muy bien. ¿En qué momento creaste la página? Pues mira, esto fue en el verano de 2004. Y de aquel verano de 2004, hay que tener en cuenta que ya ha pasado mucho tiempo. Sí, ha llovido. Y de aquella no existía el Facebook, no existía el Twitter, tú ponías piragüismo en el Google y realmente es que no salía nada. Cuidado, que ahora nos va a decir Alberto que él tenía una página de piragüismo. Sí, eso. Y era por ahí por el 2004. No, él la tenía de antes, la tenía, él empezó antes, pero bueno, era una cosa, era muy difícil encontrar resultados, fotos, era muy difícil. Y entonces yo dije, esto no puede ser. Además, dije, voy a crear una página. ¿Por qué le puse mi nombre? Porque al principio, cuando empezaba con la web, ponía lo que yo hacía en el piragüismo. Cuidado, cuidado, que te vas a la siguiente pregunta, que voy a hablar un poco de eso. ¿No te tienes algo? Pues fue por eso. Creé la página, bueno, porque me llamaba la atención internet, aquella internet no es como ahora, que no hacemos nada sin internet. Parece que fue ayer, pero el tiempo pasó. ¿Te haces una abuela hablando de la internet? Sí, sí, ya lo sé, son 12 años, o sea, y bueno, fue por eso. Me gustaba crear algo y lo hice. Te voy a hacer la siguiente pregunta, porque si no me la vas a acabar contestando. ¿Qué es? Que la web ahora mismo la vemos como una web de noticias. Exactamente. De piragüismo. Pero en los inicios no era tal que así, ¿no? No, al principio empezó sin otra cosa. Empezaba siendo pues como una página personal. Algo parecía Ponteola, ¿eh? Sí, pero yo en su día pues no tuve la imaginación de encontrarle un nombre y bueno, le puse mi nombre. Y luego con el tiempo pues fue creando el nombre y he pensado muchas veces en cambiárselo, pero no encontré el adecuado. Luego perdería gente que ya la conoce. Ahora ya es tarde, yo creo. Sí, yo creo que es tarde. De hecho, a lo mejor hay gente que hasta descubre que yo existo de verdad, porque habrá gente que hasta piense que Daniel Durán es un hombre inventado, que no es nadie en realidad. Pero no, 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 soy yo, existo. Sí, existe, ¿eh? O igual piensan que es Mario. Quizás, quizás, porque hay gente que nos confunde todavía, o sea que... Bueno, la siguiente, también sobre la página. ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Alguna vez pensaste encerrarla? Pues sí, varias veces, no te voy a engañar. Es diferente, una cosa es tener fecha de caducidad y otra cosa es que alguna vez en el pasado pensaste encerrarla. Sí, sí, estuvo muy cerca, pues no te voy a engañar. Creo que fue después de cumplir el octavo año y demás. Tuve poco tiempo, cambió todo un poco, pero bueno, siempre ocurrió algo para seguir animándome. Luego dije, va, venga, el noveno año, venga, seguí, llegué al noveno año y dije, joder, dejarlo ahora con nueve. Y digo, llego a los diez, llego a los diez años. Y la Federación Española, justo cuando cumplía la página de diez años, nos da la mención especial por la divulgación del piragüismo. Y dije, joder, ahora no lo puedo dejar, o sea, me dan un premio y parece que la estuve haciendo para que me dieran un premio. Y dije, venga, pues ahora llego al once. El año pasado me planteé en once y me vi en la tesitura de cuando tenía nueve años. Digo, once, parece que dejarla con once. Y llegar a doce, y cuando llegar a doce, que es este verano, pues seguro que tengo algo para seguir otro año más. Y, no sé, el día que me canse, la dejaré. Venga, vamos a abandonar tu página. Tengo que volver a tirar de apuntes. Tú tira, tira de apuntes, no hay problema. Ah, sí, voy a cambiar de brazo también porque lo tengo... Si quieres te ayudo, eh. Parece que no pesa. A ver, ¿qué hechos me falta en el mundo del piragüismo? ¿Qué he hecho? El piragüismo lo que necesita es venderse. El piragüismo es un deporte que es al que le guste y a los que estamos aquí nos gusta, pero lo vendemos muy mal. O sea, el piragüismo, tú traes a alguien que nunca en su vida anduvo en piragua a las regatas, y es que se aburre, se aburre. Luego no lo vendemos, cuando se hace algo alrededor del piragüismo, los propios piragüistas no participan. Eh, eh, cuidado, cuidado, siguiente pregunta. Y entonces es un... Yo creo que le falta al piragüismo es venderse. Saber venderse mucho mejor de lo que se está vendiendo. ¿Qué opinas de la participación de la gente ahí en las páginas web, como la tía, por ejemplo? Pues es muy pequeña. Yo, año tras año, llevo organizando varios concursos, cosas que fui intentando hacer y... Y bueno, como la gente no participa, lo dejé. Intendí hacer limitando a Televisión Española, me acuerdo. Lo de tengo una pregunta para... Pues al actual presidente de la Federación Española, quiso colaborar él, y le dije, bueno, ofrecía a todo el mundo que le quisiera hacer una pregunta. Eh, ¿qué tal? No sé si llegaron diez escasas preguntas. Luego se lo ofrecía a Saúl Craviotto, él también aceptó gustosamente, y lo mismo, llegaron cinco o seis preguntas, año tras año. Organizo el concurso del tiempo de los ganadores del Sella y un concurso fotográfico a final de temporada. Y es que participa casi más gente que no hace piragüismo que la que hace piragüismo. Y eso no... Es lo de antes, el piragüismo no se sabe vender. Vas al Facebook y tenemos cinco o seis grupos de piragüismo. Cuando tenía que haber uno, con cinco mil o seis mil, o cuantos más participantes en ese grupo, mejor. Pero sin embargo tenemos seis grupos pequeños. Yo lo vendo, ¿eh? Hay que intentarlo. Y todas... Ojalá hubiera más Ponte Aolas, más Daniel Durán, llámalos como quieras. Ojalá hubiera más gente que lo promocionara y lo intentara vender mejor. Venga, eh... Siguiente. Siguiente, siguiente, ah, siguiente. ¿Qué opinas de la actualidad política de Sella? ¿Te puede tocar ese tema? Sí, sí, yo me meto en todos los charcos. No tengo problema. El Sella ahora, bueno, este año ahora tiene una nueva junta, nuevo presidente. Espero que vuelvan a tener el Sella de antes. ¿Te gusta eso de la contrarreloj y quitar las cabezas de Sella? Es un tema peliagudo. La idea hay que mojarse. Sí, sí, sí. Yo me mojo siempre. Yo, como dije el año pasado, la idea me parece buena. A mí lo que no me gusta es que sea el jueves por la mañana. Porque es un día laboral, en el piraglismo hay pocos profesionales. Y tú imagínate que tú y yo vamos a preparar el Sella este año. Pues no lo vamos a hacer. Eso es un supuesto. Yo tengo que pedir el día para ir a remar eso. Sí, pero a lo mejor tienes suerte y te lo dan. Pero estamos en pleno mes de agosto, en las empresas hay vacaciones. Yo, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, si no me tocan las vacaciones en agosto, coger un día en agosto es imposible. O sea, yo por muy bien que preparase el Sella, no iba a salir entre los primeros por mis motivos laborales. Luego, aparte, gente que viva lejos. Porque no es toda la gente que viva una hora o dos horas del Sella. Yo quiero pensar en la gente de Zamora. Ya no me voy más lejos. La gente de Zamora que viva tres horas de aquí. Venir aquí el miércoles del Sella para remar el jueves un control. Supongo que tendrán que volver a sus casas. Y no sé, es lo que no me gusta. Si fuese el sábado antes, me parece una idea perfecta. Lo que pasa es que el sábado antes, la gente que te viene de muy lejos, si a veces haces venir... Sí, estamos en las mismas, pero yo sobre todo lo veo porque es un día laboral. Si fue, no sé, podemos poner ese día al control, no sé, a las siete de la tarde quizás, con todo el turismo que hay en Riva del Sella, quizás sería una mejor hora. No sé, eso es una cosa a estudiar. Yo doy mi opinión, que es muy... Ya, bueno. Y a lo competitivo, ¿cómo es el Sella este año? ¿Estás abierto? Bueno, abierto nunca se sabe, porque el Sella siempre se dice lo mismo. El Sella es una carrera que puede ganar cualquiera, pero que siempre ganan los mismos. O sea que... Y no lo digo ahora por la racha que llevan Walter y Fiuza, la anterior de julio. Cuando no era la anterior, pues no. Bueno, es que es una carrera que todo el mundo dice que se la juega, es una lotería por la salida, pero siempre la ganan los mismos. Venga, vamos a abandonar el Sella. Hoy pusiste una actualización ahí en la página, que quedan cien días para Río, ¿no? Sí, quedan cien días para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves a España? A piragüismo, el resto de los deportes. ¿España en piragüismo? Pues de momento... ¿Cómo es el nuevo K2 que está todavía por conseguir la plaza? En el K2 200 de Saúl y... Yo no los he visto en el agua, los he visto en vídeos, en fotos. Es un K2 una apuesta fuerte y espero que se clasifiquen. Saúl es experto, porque ya en 2004, que quedaron campeones olímpicos, se clasificó en extremis como lo mismo que hizo para Londres 2012. Y... a ver si tiene suerte. No le puede la presión. Oye, he cometido un error muy grave, no me has corregido. Dije Pekín 2004, creo, y fue Pekín 2008. ¿Sí? Sí, creo que sí. No sé, luego lo veremos en el vídeo para atrás, pero... Uf, a ver cómo apaño para cortar eso. No lo cortes, no lo cortes, hombre, no lo cortes. No pasa nada, sé de unos... Sí, no se me van a dar cuenta. Si no lo ibas a decir tú, no se entran ahí. Bueno, a quien seguro que se ha dado cuenta. Igual Saúl, ¿no? Entre otros. Otra pregunta de opinión, que llevas muchos años aquí en el piragüismo y muchos años has visto prácticamente la evolución entera de las piraguas desde la primera de madera que hubo, casi. Bueno, yo en cada uno de madera, mira, puedo decir que nunca me sube. Yo sí, nunca me sube. Yo en cada dos sí, en cada cuatro sí, pero en cada uno nunca. ¿Qué opinas de la P5? Pues es una piragua curiosa, de hecho... El Nelo 5, bueno. Yo la he probado, ¿eh? He tenido la suerte de probarla. Lo menos probado. Pues aquí nuestro amigo Tito tuvo una Nelo 5 MXXL negra y azul. Tuve la presión de probarla. Y yo creo que es más revolucionaria, viéndola desde fuera, que en el lago. Porque, no sé, yo quizás ya sea cosa de haber hecho tantos kilómetros en piragua que... En su día yo iba, era un poco repulante para las piraguas, no iban muy bien todas y demás, pero yo ahora ya llegó un momento que entrando en las piraguas, porque yo soy bastante alto, tengo la cadera un poco ancha, y entrando bien en la piragua ya voy bien cualquiera, yo creo. Pero sí, sí, es una piragua distinta. Nelo cuando la hizo, pues sabrá que va a ser más rápida, o eso creerá en ellos, no sé. Es una piragua que es muy revolucionaria, de hecho, llama la atención simplemente al verla, llama la atención. Hombre, ¿qué se llama la atención? ¿Tiene la prueba del revés? Tiene la prueba del revés, sí. Está cuando la pones en el estante boca abajo cuando guardamos las piraguas, parece que está boca arriba. Sí, sí, es verdad. Es una piragua, es una... una sensación distinta del verla. Bueno, venga, te voy a hacer la última pregunta que tengo aquí apuntada, que es el logo que tiene la página, bueno, el logo es el piraguista, es la silueta tuya. El piraguista soy yo, que es una silueta que hizo tu amigo y antiguo compañero de K2, Fundiman, Alberto Sánchez. Sí, sí, cofundador de Ponteola. Sí, de una foto que hizo mi padre en un campeonato de estudios de maratón en Riva de Sella. Por cierto, vamos a dar el detalle de que Ponteola nació más o menos el día que te casaste tú. Pues sí, me acuerdo que casi, casi, fue un poco antes. Sí, sí, sí. Porque para Sella fue cuando empezaste con el videolog, aún no había nombre oficial. No, no había página tampoco. Y empezabas con el vídeo y sí, sí, me acuerdo de que compartía los vídeos a través de la página y todo. Bueno, venga, la pregunta. El logo ese de las 3Ds de Durano, bueno, de las 3Ds, ¿por qué son? Bueno, es la pregunta que más me han hecho. Antes de decirte que son, que por cierto, eso se sabe, porque en la actualización del décimo aniversario de la página... Joder, es que eso... Pero si la Gis, y entonces ahí en la página, la sección del décimo aniversario, y sale, se la hayas explicado... Yo lo sé, es para el público que no lo sabe, yo lo sé. Pero tampoco quiero decirlo. Luego voy a decirte por qué, pero primero voy a decirte las teorías que me han dicho. Pues me han dicho varias teorías que Daniel Durano, vale, 2Ds a todo el mundo le encajaba. La tercera sella la descuadraba a todo el mundo. Hay hubo gente que me preguntó que si sería digital por esto de Internet, ¿verdad? No, esa no es. O sea, podía quedar bien, pero no, no es. Luego, como la página en su día que empecé yo, me ayudaba mi hermano, y como mi padre hacía las fotos y demás, dice, ah, las 3, los 3 Durano. No, no, pero tampoco es. Pues estaba bien. Estaba bien, pero no, tampoco fue. Pues yo en su día, claro, si tenías que poner en lo de la página kirabuistas, Daniel, no sé, que quedaba muy largo, zona, no sé, quedaba muy largo. Dije, esto hay que acortar, hay que buscar con una crónica o algo así más corto. Y de aquellas, no se me olvida, estaba rellenando un papel, un formulario, no sé, lo que no me acuerdo es de qué era el formulario, el típico formulario que pone una D delante, D punto, y puse Daniel Durán, no queda mal, no, D, 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 y así empezó. ¿Don Daniel Durán? Sí, sí, pues vine de ahí, no, ahí, de ahí, acabamos de, a lo mejor a mucha gente decírselo, la mayoría de la gente no lo sabía. Yo creo que no, porque a mí me lo dijiste, ya se me había olvidado. Es una cosa, pero a veces hasta las teorías que me fueron preguntando fueron, son mejores que la... Igual tienes que haberte quedado con una mentira, igual está a lo mejor. Bueno, pero siempre hay que contar la verdad. Para la siguiente entrevista la cuentas, o te cuentas otra historia, igual la gente no se acuerda. Sí, seguramente no se acuerda. Bueno, como ya acabo de ver llegar a mi hermano, tenemos ahora que hacer un entreno ahí fuerte en K2. A entrenar nos queda otra. Y bueno, hemos sacado más o menos con todas las preguntas. ¿Tú tienes algo más que dedicarle a la cámara? Bueno, pues nada, lo primero, felicitarte a ti por seguir con el blog, seguir con Ponteahola y... Me llamo. Y nada, Guillermo, lo que sabes, yo sabes que siempre que pueda colaborar contigo, aquí estoy, y para lo que me quieras, aquí me tienes. Bueno, Guillermo, y cualquiera que necesite que le eche una mano para esto del piraguismo, aquí me tiene. Para remar en K2, es una competición ahí dura también. Bueno, eso ya es un tema, porque yo ahora, no me acuerdo, el año pasado estuve subiendo un poco en piragua, pero bueno, ahora... Sí, yo tengo una foto contigo, me acuerdo. ¿Te acuerdas de cómo se remaba? Sí, sí, acuerda, como eso creo que debe ser como andar en bicicleta, nunca se olvida. Y bueno, el que quiera arrastrarme por las regatas, aquí me tiene, pero bueno, para mucho más no le serviría que para entrenar con freno, casi. Bueno.